Enrique Rovira y José María Manrique son dos apasionados de la historia que por distintas razones personales se volcaron en el estudio de los sucesos del 98, estudio que les ha convertido en verdaderos expertos en este periodo. Escribieron conjuntamente Los misterios del 98, un libro breve, conciso, extraordinariamente interesante y fácil de leer, en el que describen con profundidad los hechos militares y políticos principales, así como a los personajes clave, revelando datos y detalles poco conocidos que nos ayudan a interpretar lo que sucedió. En esta animada e interesantísima charla nos aportan nueva luz que nos permite entender con aún más claridad qué y cómo sucedió. Te animamos a que conozcas sus libros, en especial son muy interesantes Los misterios del 98, un libro que se lee sin esfuerzo, como si fuera una revista de divulgación llena de fotografías seleccionadas, por lo que puede ser muy adecuado para acercar el periodo del 98, a esos amigos y conocidos que creas pueden estar interesados en conocer la verdad de nuestra historia. El mismo incluís una cita de Sagasta, que casi puede ser como un prolegomeno para todo el libro, que dice, decía Sagasta que hay hechos históricos que es mejor que no se sepa cómo se han producido. Nadie mejor que él seguramente para decir esto. Sagasta, cuando nos acercamos al personaje, pues suena de lo más oscuro, parece un personaje muy oscuro. Mencionáis unos datos de los que yo no era consciente, que no conocía y mencionáis que él era un miembro del gobierno de Prim, que era ministro de la gobernación por entonces, que justo antes del asesinato de Prim, él estaba en el carruaje, después se bajó junto con otras personas y que hasta podría haber participado en, o de alguna manera estaría implicado en el magnicidio de Prim. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuál es vuestra evaluación sobre Sagasta? ¿Pensáis que él tiene un papel clave sobre todo lo que sucedió en el 98, que es el gran muñidor, como se puede entender de muchos de los hechos que nos llegan, ante los datos que nos llegan? Sí, tomo la palabra. Desde luego Sagasta es un personaje clave en todo el siglo XIX, desde que desembarca por Gibraltar con Prim para participar en la gloriosa y antes está en la cabeza de la revolución, del liberal progresismo. Y por supuesto que con la muerte de Prim tiene mucho que ver, porque es el ministro de la gobernación, es el Arias Navarro de Carrero Blanco. Y casualmente, también como con Carrero Blanca, les sucede, en vez de recibir un castigo, al menos político, por esa falta de previsión o simplemente porque su protegido ha muerto todo lo contrario, sigue en el machito hasta muy entrado, el siglo XX, vamos, es una figura que está en todos los sitios. Es gran maestro de la masonería, claro, renuncia a ello cuando es presidente del gobierno. Es muy difícil no ver con claridad, porque como personaje público durante tanto tiempo va dejando una huella clara, que trasciende, trasciende su actuación, no solo por lo que hace, sino porque claramente se ve que va siguiendo impulsos, órdenes externas, superiores. En el caso de Sagasta, en el 98, es que es llamativo, o sea, está el presidente Cánovas, muere en un atentado como el de Prim, en el que la seguridad no hace nada para que no se produzca, rápidamente se juzga al culpable y se le quita del medio. Bueno, y en el caso de Cánovas, inmediatamente la reina, en vez de decir, bueno, pues quién es el siguiente en la lista de los conservadores, de los liberal conservadores, no, no, turna y le da el mando al partido liberal progresista, a Sagasta, que inmediatamente, claro, cambia radicalmente la política interiores, pero sobre todo la exterior de España, y a plegarse a lo que viene luego. El que sea grado 33 de la masonería está admitido por todos, él lo dice, renuncia a ser el gran maestre de la masonería para ser presidente del gobierno, son hechos públicos, no es de dudosa interpretación. Y es llamativo también que su nombre simbólico sea Paz. Él se denominaba en las logias, el nombre oficial interno era Paz. Y su política inmediatamente de ser nombrado es coger, bueno, cambiar, quitar a Begler, quitar a los capitanes generales que había ahí, poner a los suyos, poner a Blanco, que había sido un pésimo capitán general en Filipinas. En fin, hace un cambio estructural importantísimo. Y no solo él, es la reina el que le da paso a él. Hay que ver el conjunto ese. Estos señores son masones de alto grado, llevan una trayectoria revolucionaria, hay que ver la revolución gloriosa es la revolución por excelencia amazónica, además. Y hacen esa política. Y se pliegan claramente al interés norteamericano. Porque lo que se hace no es comprar o vender esa oferta que comentabas tú en el vídeo. No es que Estados Unidos por enésima vez ofrezca dinero y el gabinete de Sagasta lo compre y se embolse el dinero. Se lo embolzaría o no. Pero hace todo lo posible para llegar al desastre. Y luego, en una gestión del desastre, también hace todo lo posible para que eso se conste. Es el personaje lumbrera. Es el personaje... También Moret, su ministro de colonias, lo era. Pero es como la mayoría de los políticos del siglo XIX. Pero tanto de liberales progresistas, pro británicos, como liberales conservadores, pro franceses. Y eso es un hecho histórico que se puede querer ver o no, pero está escrito y está documentado. Sí, por supuesto que lo es. Ese es el personaje clave y antes lo había sido y durante varios lustros más lo sigue siendo.